Bienvenidos, queridos amigos, a Canción Argentina por el Mundo, en Canción Argentina Radio, Canción Argentina Televisión, cuánto talento argentino estamos descubriendo por todo el mundo porque somos globales y llegamos a todos lados. Y hoy viajamos a Alemania para recibir a un verdadero embajador de la música, él es músico y compositor, bienvenido Daniel Mecina, ¿cómo estás Daniel? Muchas gracias, muy bien, gracias, gracias, muy bien y muy contento por la invitación a tu programa. Gracias, gracias por estar en Canción Argentina por el Mundo. De nada, me parece una buena posibilidad para que la gente conozca lo que venimos haciendo hace muchos años, con la música en mi caso y siempre de alguna manera representando a nuestro país y conectados con las raíces de nuestro país. Qué bien, conectados con las raíces de nuestro país, decís hace muchos años y vamos a hablar de tus comienzos, cuándo te fuiste a Alemania y por qué. Bueno, hace ya justamente el 18 de octubre se cumplieron 30 años de mi llegada a este país y la verdad que no estaba escrito que fuera a pasar tanto tiempo, pero así fue y acá estamos. Y bueno, en el año 91, después de mucho pensarlo, en principio el proyecto siempre con los grupos con los que yo tocaba en Argentina, era bueno hacer, por ejemplo, tocaba en un grupo que se llamaba Apertura y la idea era como tango moderno y folclore moderno, con muchas influencias del jazz y de la música contemporánea europea, sobre todo, soñábamos porque sabíamos de muchos colegas que se iban de gira por Europa a presentar sus proyectos y nosotros éramos bastante jovencitos y queríamos intentar hacer esas cosas. Así que el sueño de viajar de gira por Europa estaba latente. Después de ese grupo yo empecé a hacer otro nuevo proyecto donde ya se perfiló también mi propio proyecto actual, con composiciones propias y todo. Y bueno, ese sueño de viajar estaba y por otro lado era muy dificultoso en ese momento en Argentina mantener ese proyecto en pie por razones económicas, por razones de estructura, por muchas cosas. Y entonces yo dije, bueno, voy a intentar viajar, a presentar esta música y ver qué conexiones puedo ir haciendo. Y se dio en principio de venir a este país. Entonces las cosas se fueron dando de tal manera que fueron pasando los días. Fueron pasando los días y los años. Después pasaron los meses, después pasaron los años y se iban dando las cosas a través de la música, a través, bueno, uno puede acá apreciar que tocó la batería. Entonces se fueron dando también los contactos para tocar en otros proyectos de acá y entonces me fui quedando. Contanos un poco de estos proyectos, porque yo vi acá, veí en tu biografía un poco de los seis CD que hiciste en Alemania, de algunos que los nombro imágenes. Solo en Europa, el futuro soy, que me encanta ese título. Así que contanos un poco de todos estos trabajos. Bueno, mencionaste justamente el primero, solo en Europa fue el primero que hice acá, que fue justamente un demo. En principio era un demo para, ya había pasado un par de años de estar acá. Y fue un demo donde yo quería actualizar mis nuevas composiciones y también mi sonido actual tocando mi instrumento. Y con ese demo conseguí el puesto de baterista en el grupo de la organista de jazz, Bárbara Dennerlein, con la que estuve trabajando 11 años. Y a eso llegó después el disco Imágenes, donde armé un grupo, una formación similar a la que tenía con mis amigos de Argentina, que sigo teniendo, pero con músicos de aquí de Alemania. Y el último disco que mencionaste, bueno, con esa banda grabé Imágenes. Y que el último disco que mencionaste es este que tengo acá, que se llama El futuro es hoy. Que es un poco la cuestión de vivir el presente, ¿no? Qué importante, Daniel, la cuestión de vivir el presente. Y estás, digamos, mirando al futuro, pero en el acá no podés estar colgado, agarrado del pasado todo el tiempo y mirando solo allá. O sea, tenés que ir viviendo. Y eso fue lo que un poco, este disco actual, que tiene una pintura de mi hija mayor, que la hizo cuando tenía 3 años. Qué bonito, 3 años, increíble. Con los deditos. Ella lo hizo y, bueno, para mí tenía como que ver todo lo que se iba dando, lo profesional, lo privado también. En ese sentido, decir, bueno, se van construyendo las cosas y yo fui volviendo siempre a la Argentina a presentar esta música nueva que surgía desde acá. Y entonces con los músicos argentinos, con los que siempre toqué y toco, lo que se llama Daniel Messina Band, tiene su versión con músicos argentinos que son grandes amigos. Y, bueno, para mí se trata de eso, de ir viviendo el aquí y el ahora y sobre todo en esta época que está todo tan difícil, que no podés muchas cosas cambiar la voz, sino que, bueno, vos podés manejarte en el lugar donde estás y creo que depende de cada uno hacer lo mejor de eso. Entonces, todo eso fue, todo es un proceso creativo constantemente, creo. Y acá estamos, hace 30 años. Estamos, qué bien. Daniel, y vamos a hablar un poco de Daniel que, por lo que leí, comenzaste a 6 años. Cuéntanos un poco cómo te vino esta pasión, si viene de familia, cómo fue tu incursión en la música. Y después, bueno, después te hago otra pregunta. Empezamos con esto. Vale. Bueno, cuando yo tenía 6 años, en realidad, creo que todos los bateristas empiezan con las ollitas de la mamá o algún tachito, pero yo tengo dos hermanos mayores, 10 y 11 años más grandes que yo, que en el momento en el que yo tenía 6, ellos eran adolescentes. Y un día, para mi sorpresa, ellos se compraron una guitarra y una batería. Y eso, cuando apareció en mi casa, fue como ver un ovni. Para mí, dije, ¡guau! Para mí, qué buenos hermanos que tengo. Es para mí. Y me dijeron, no, no, no es para vos, es para nosotros. Pero vos podés tocar. Y claro, entonces, cuando ellos no estaban, cuando los gatos no están, los ratones hacen fiesta, yo me ponía a tocar la batería. Y por suerte, me dejaron seguir haciéndolo. Claro, a los 10 años, empecé a tocar con mi hermano que tocaba guitarra. Y a los 12 años, podía tocar en su banda. Y tocábamos ya en clubes. Y yo podía ir porque él era mayor. Y entonces podía estar con él. Te llevaba, claro. Te llevaba. Y te cuidaba, el hermano menor. Claro, claro. Tocaba en los clubes hasta las 5 de la mañana y todos bailaban. Fue una experiencia muy rica todo eso. Y aparte porque yo aprendía ahí en ese momento de forma autodidacta. Tenía un libro, pero los maestros de batería estaban muy lejos. Yo soy de la provincia de Buenos Aires. En José C. Paz era casi el campo, todo eso. Entonces, digamos, como que, bueno, yo me alimentaba de todos los discos que escuchaba y de las canciones que me gustaba. Trataba de aprendérmelas. Y, bueno, un día mi hermano me dijo que te animás a tocar en la banda que tenemos. Y este se va. Y para mí fue muy... Fue increíble. Daniel, ¿y qué eres? Y hablando de música argentina, porque este es un canal Canción Argentina Radio y Televisión, que también te invito a descargarte la aplicación para escuchar y estar conectado con la mejor música argentina. ¿Quién fue tu referente en la música argentina? Bueno, es muy interesante, porque como te dije antes, muchos. O sea, en principio en José C. Paz era... Escuchabas de todo. Tenía un vecino, al no ser la ciudad toda apretada, todos los vecinos escuchaban música a todo el volumen. Entonces tenía un vecino enfrente que le gustaba escuchar mucho el tango, Julio Sosa, este pichuco. Y después tenía... Era un lugar donde convivían gente de muchas provincias. Había a la vuelta gente de Salta, de Santiago del Estero, que tocaban en vivo folclore. Hermanos que tocaban. Y yo me fascinaba escuchando el bombo legüero, que me encanta ese instrumento, tocar esos ritmos. Y me acuerdo que hacían peñas. Entonces las primeras influencias eran directamente ahí. Esa gente que te decían, nene, servime el vasito de vino. Entonces tocaban el folclore. Era una cosa tremenda. Y claro, entonces... Escuchabas de todos los primeros, Mercedes Sosa. Esa voz, que cuando yo la conocí personalmente acá en Alemania, fue impresionante lo emocionante de ese momento. Contanos un poco de ese encuentro con Mercedes Sosa. Bueno, en el año, creo que fue 94. No sé, hace un par de años que estaba acá. Creo que 93 o 94. No estoy seguro. Yo vivía en Stuttgart y vi que venía Mercedes a tocar y supe que el pianista, Sparco, tocaba con ella. Yo lo conozco de... Bueno, después de vivir en José Paz, vivía en Lanús Oeste. Y él era de Lomas de Zamora y nos conocíamos de tocar, de la zona sur de Buenos Aires. Yo estaba contento. Qué bueno que está tocando Mercedes Sosa. Y fui. Fui a ver... Fui y sabía que la prueba del sonido era temprano. Fui, los vi y me dijo, claro, veniste, te invito. Y después del concierto la fui a hablar a Mercedes, que me recibió y me dijo, ah, sí, que usted toca el jazz. Y me pareció muy dulce. Fue muy, muy ameno ese encuentro. Muy agradecido. Es de esas cosas que pasan cuando viajas. Inolvidable, ¿no? Qué bien. Qué bonito encuentro. Grande Mercedes Sosa. Pero bueno, te digo, las influencias después desaparecieron, claro, porque todo lo del tango a través de Piazzolla, todas esas cosas. Pero también uno escuchaba en ese momento todo lo que era, era muy chiquito. En el 71 tenía 6 años, todo el rock argentino era un auge de cosas, de muchachos de papel y de todas esas cosas que mis hermanos escuchaban. Porque era la música de esa adolescencia y los Beatles y todo eso que había ahí era una mezcla de ese barrio, de emociones musicales. Y cuando empecé a tocar batería, trataba de tocar lo que me viniera a mano de todos los discos que había en mi casa, ¿no? Qué bien. No había músicos en nuestra casa, ese primer músico fue mi hermano, mi otro hermano que iba a tocar la batería. Siguió con la música, no se le interesó tanto por ese lado y la batería quedó en mis manos. Todavía la tengo. Todavía tenés la batería, buenísimo, Daniel. Ahora vamos a hablar, Daniel, de las redes sociales, ¿no? Porque tenés varios perfiles. Entonces, contanos un poco cuánto son importantes hoy las redes sociales para un artista, si es bueno, nos das el contacto. Mirá, la cuestión es, yo creo que justamente, ¿no? Muchas cosas las hacemos a pulmón. Esto de viajar, esto de organizar uno mismo las grabaciones, los conciertos. Y bueno, justamente una de las primeras cosas que surgió incluso antes de que surgiera Facebook y todo eso, había otras plataformas así que se llamaban MySpace y otras donde vos podías armar una especie de red propia. Me acuerdo de una que se llamaba Ning y que era gratis y yo tenía mucho el deseo de hacer un grupo que se llamaba Músicos Argentinos en el Mundo. Donde, justamente, a sabiendas de que lo que hacemos nosotros en el exterior quizás no se difunde o poco y nada en Argentina, era crear una herramienta que sumara un granito de arena a lo poco que había y que hacía reencontrar a un montón de gente que por ahí hace mucho no se veía y de la que yo mismo no sabía las cosas que estaban haciendo. Y eso fue una convocatoria tremenda y la reacción, el recibimiento de eso, de repente había 200 personas de las cuales yo mucha no conocía que podían poner su música, su trayectoria y de repente todo eso fue el primer, digamos, la primera acción de decir, bueno, ahora entre todos sumemos y digamos, contemos a nuestros amigos, a nuestros familiares que existe este lugar en internet para encontrarnos, para enterarse y que por ahí alguna radio también se entera, algún programa de lo que venimos haciendo porque hay gente que ganó muchos premios, hay gente que hizo muchas giras, que tocó con gente conocida como me pasó a mí. Que hizo cosas que nos fue bien y que lo disfrutamos y siempre representando a nuestro lugar de origen. Eso fue lo primero y después de eso organicé lo otro que también me parece que volviendo un poco a la Argentina, de decir, de Argentina, viviendo en Argentina, el mundo no sabe de la calidad de músicos que hay viviendo en Argentina. No lo sabe, entonces se me ocurrió hacer otro grupo que se llama Jazz en Argentina, porque yo viendo, ya viviendo unos cuantos años acá, me di también cuenta de que el nivel artístico y el nivel, en el caso de los músicos, es realmente mundial. Qué bueno lo que estás diciendo, ¿no? O sea, no, no... El buen nivel, el excelente nivel que hay en Argentina, de músicos que están en Argentina y bueno, después de los músicos que están afuera, que son argentinos, qué orgullo. Pero eso es una cosa que para mí, digamos, decir, bueno, yo aporto esto, porque de repente, claro, un poco que aporte cada uno ayuda, pero realmente acá no sabe mucha gente, salvo, por ejemplo, en Alemania, vos decís, la gente sabe de Piazzolla o sabe de Dinosalusi, pero de muchas otras gentes no saben. O sea, conocían a Mercedes Sosa, pero no conocían a otros artistas del folclore por ahí, o a León Gieco o a Luis Alberto Espineta, ¿no? Entonces es como que hay muchas cosas desde la música popular, pero la parte del jazz y la música instrumental, que es muy rica, mezclada con el folclore y todo eso, acá no hay porque los sellos discográficos no conocen todo ese material y se interesan por ahí, por el lado más comercial, por el lado del tango, pero poco del folclore, por ejemplo. La gente acá, hay muchos lugares que bailan el tango, pero no saben del folclore, y cuando ven el folclore dicen, guau, y eso se emociona. O sea, como que la gente sí está abierta, pero las compañías y la estructura de producción para llevar esa buena calidad de músicos y de música argentina hacia el mundo, creo que es algo que falta. Y que por eso mismo nosotros mismos nos agarramos la mochila y la llevamos a difundir nosotros mismos, y si nos va bien, o más o menos bien, o podemos vivir de lo que amamos, ya ganamos. Todos ganan todo, ahí ganan la música, ¿no? Los artistas y la música. Y nos das el contacto entonces, todas estas, de las redes sociales que hablabas. Bueno, es muy fácil, uno va a Facebook y busca Jazz en Argentina, por ejemplo, o busca músicos argentinos en el mundo. Entonces ya aparece el grupo, la página, y uno ahí se conecta. Incluso para los músicos que les interese conectarse con músicos que están en otros países, que tienen la intención por ahí de viajar, uno no está solo, de alguna manera. Bueno, nosotros aquí desde Canción Argentina por el Mundo vamos a colaborar y vamos a entrevistar a muchos artistas que todavía no conocemos para que la gente conozca lo que es la música argentina y los artistas argentinos que ponen el sello argentino y es un orgullo para mí presentar este programa, Daniel, y entrevistar a músicos como vos. Gracias, muy agradecido. Me parece como que suma muchísimo que haya alguien, un poco por fin, pasa algo a ese nivel porque realmente yo sigo pensando que mucha gente en todo nuestro país no sabe, no sabe de cómo se emocionan los europeos con nuestra música. Cuando yo hice este Daniel Messina Trio, El Sol Sale, hice un ciclo en un lugar muy pequeño porque estaba constantemente de gira y no podía hacer conciertos con mi banda y tocábamos una vez por mes en una especie de librería, biblioteca y siempre hacíamos las fechas bien espontáneas, bien muy sobre el pucho. Acá se programa todo con mucha anticipación. Entonces el dueño del lugar decía, claro, lo hacemos. Y yo decía, bueno, no quiero que sea una jam session, yo quiero tocar mi música porque estoy tocando constantemente de gira, música de otra gente, estoy tocando con Bárbara de Nerlán y eso es casi exclusivo prácticamente y no estoy pudiendo hacer otras cosas con otros músicos, pero quiero tocar mi música. Y eso empezó como vamos a probar y duró 10 años. La gente está ávida de conocer nueva música que viene, por ejemplo, de Sudamérica. Aquí hay músicos de Brasil buenísimos, músicos de Cuba buenísimos, músicos de África buenísimos. Hay una mezcla cultural muy interesante y hay estructuras que por ahí lo pueden sostener. No es fácil porque depende también de cómo uno se presenta, ¿no? O sea, en el caso de Alemania son muy abiertos si te manejas con cierta humildad. Si la gente que es un poco creída y arrogante le baja la persiana enseguida y creo que sí son abiertos a las personas que traen consigo una especie de alegría y de ganas de hacer cosas y un proyecto sincero. Entonces eso puede llegar a tener su lugar y de alguna manera uno vive de lo que ama. Cosa que en nuestro país en su momento para mí era muy difícil. No tenía una familia. Qué bueno, vivir de lo que uno ama, cuánto es importante, Daniel. Y hablando de proyectos, ¿no? Que hablabas ahora de proyectos sinceros. ¿Cuáles son tus proyectos, no? Y bueno, con esta pregunta también vamos a hablar un poco de lo que estamos viviendo, de lo que ahora que se está abriendo todo. ¿Cómo viviste vos todo esto de la pandemia? ¿Estuviste también haciendo cosas streaming? Vamos a hablar un poco de esto, de los proyectos y del presente y del pasado inmediato. Bueno, o sea, mi proyecto principal es mi propia música, que siempre es llamativo que un baterista componga las canciones o las músicas y a los arreglos. El año pasado, cuando empezó todo esto, lo que pasó en todo el mundo, se vino abajo todo lo que eran las giras y los conciertos. Entonces yo acá en mi estudio, aparte de grabar para otros proyectos, otra gente, lo que hago es dar muchas clases de batería y me concentré mucho en que eso sí funcionara y también empezó el momento de dar las clases online, que es lo que también sigo haciendo y que abrió otra puerta a nivel internacional, ¿no? Porque siempre he dado las clases con los alumnos acá. Entonces, recién en el verano del año pasado se abrió un poquito y un par de festivales donde uno pudo volver a tocar en vivo, a sentir la conexión con el público y todo eso. Pero después se paró todo hasta prácticamente junio de este año y, digamos, hubo de vuelta una apertura en el verano y ahora están funcionando los conciertos de a poco, pero las grandes cosas que convocan a mucha gente siguen de alguna manera muy tranquilos porque nadie sabe, nada es seguro. Entonces, yo lo que hago es que yo compongo constantemente mi música, voy armando mis demos, mis cosas y preparando ya para lo que va a ser algún momento un nuevo disco. Entonces, estoy viendo de que los diferentes proyectos este año, por ejemplo, con el trío tocamos conciertos en streaming. Un concierto que se hizo así, después yo toqué con otros grupos en streaming y eso es lo que hubo en la época de lockdown desde antes de la Navidad hasta junio. Son los conciertos así y todas las clases pasaron a ser online vía Zoom o Skype. ¿Cuánto es importante la tecnología? ¿Cuánto nos ayudó nuestra amiga la tecnología? Como digo yo siempre. Bueno, mirá, nos estamos conectando, vos estás en Roma, yo estoy en el sur de Alemania y nos falta que nos pasemos el mate. Pero esa es una cosa como que está bueno eso, que está bueno porque creo que ayudó eso a comunicarse con la familia en Argentina, con los amigos de todo el mundo también. Entonces, de alguna manera fuimos aguantando y esperando que esto, que es tan loco, que lo que está pasando pase porque uno necesita el contacto con otra gente. Y bueno, yo creo que la música tiene ese privilegio, ¿no? Y a la vez necesitas la interacción con la gente que está al lado tuyo. Es una conversación, hacer música es conversar, escuchar lo que decís, escuchar lo que digo y crear un momento nuevo. Y eso a través de la influencia de la improvisación, de las influencias de las músicas del mundo, hay un diálogo muy abierto, ¿no? Entonces eso está faltando ahora. Está faltando y todos esperamos que vuelva una especie de normalidad. Y bueno, mientras tanto seguimos estudiando, seguimos componiendo, seguimos, en mi caso yo estudiando de las clases. Y bueno, vamos armando a poquito, más que nada, lo que pueda llegar a pasar el año que viene. Que esperamos que en todo el mundo mejore la situación. ¿No? Que se pueda vivir. Es así, que sea... Que mejore la situación, como decís, la música no tiene que parar nunca. Que sea en vivo mejor. Pero bueno, tuvimos esta posibilidad de hacerlo virtual y estar conectados y crear también. Muy importante. Claro, pero justamente, ¿no? Lo del futuro soy, el presente es ahora. Para mí, este, es la idea, pase lo que pase, no le vamos a aflojar un segundo a nada. Le vamos a dar para adelante y vamos a estar, a decir, no nos vamos a dejar caer por esto, por favor. Porque los sentimientos traspasan la pantalla. Es así, es una cosa que, cuando la cosa está bien, no hay distancia que valga. O sea, a veces uno tiene una persona al lado y hay más distancia que de acá a la Argentina, digo yo. Este, pero es... Vamos, o sea, las cosas... Es... Bueno, acusar recibo de lo difícil que es ahora o que fue. Pero estamos vivos, ¿viste? Entonces... Estamos vivos. También vamos a hablar un poco de los premios que recibiste. Contanos un poco a nuestros amigos de Canción Argentina. Bueno, yo creo que hubo un par de cosas. En Argentina, por ejemplo, en el año 84, creo que fue, ganamos un... Y en el año 86, fue también relevante, ganamos un par de concursos con el Grupo Apertura. En el año 86, el concurso lo dirigía Lito Nevia y la Universidad de Belgrano. Y eso llevó a que el disco que habíamos sacado lo editaran en aquel momento también en Longplay. Este... Bueno, con esta música a la que soñábamos venir a Europa en aquel tiempo. Después acá hicieron cosas... Cuando tocábamos con Bárbara Denerlein pasó algo que... Yo creo que grabamos un disco que se llamaba... ¿Qué se llama? Love Letters. Y con ese... Estando de gira en Lituania, en un festival, nos dieron el premio por la mejor interpretación del festival de jazz. Y entonces, bueno, después eligieron que salió el músico del mes. Un par de cosas que te... Es como una devolución que uno recibe. Yo creo que, más allá de los premios que uno recibe, o más grandes que sean, uno es lo que es. Uno es lo que siente y lo que... Este... Un premio no te hace ni mejor ni peor que nada. O sea, salir segundo, mucho menos, digo. Entonces, de repente, es lindo cuando viene algo como que decís, bueno, es como un reconocimiento lo que uno hace, pero... Eso es importante, el reconocimiento, ¿verdad? Claro. Pero yo creo que, más que nada, a veces la gente se desmorona cuando uno gana un premio, no sale primero en algo. Yo creo que lo más importante es que vos creas en lo que haces. Qué bueno, qué buen consejo también para las nuevas generaciones de músicos. Y sí, porque no podés decir, bueno, pues si no salgo primero no hago más lo que yo amo. Me parece ilógico. Entonces, es como que decís... No, no puede depender de los demás lo que yo amo. Yo hago lo que amo y listo. O sea, es tranquilo, es seguro, es sincero. Y voy a tratar de dar lo mejor de mí. O sea, voy a tratar de aprender todo el tiempo, de escuchar consejos, que vengan con las críticas que vengan, que sean constructivas. No las destructivas, no las agresivas. Sino pacíficamente hablando, ¿viste? Uno aprende un montón y crece mucho. Uno aún hoy sigue aprendiendo y creciendo. Y creo que ese aspecto es importante. Si después ese disco que uno hizo, porque no ganó, va a ser totalmente otra cosa para ver si gana. Me parece que hay gente que vive así. No es mi idea, no es lo que yo elegí. No quiero, no puedo, no me interesa eso. Pero bueno, en la industria de la música hay muchos parámetros que hacen que también la cultura sea muy estéril. Y en ese lugar es donde funcionan muchos de esos concursos o premios que uno conoce así de todos lados. Pero es bueno que a veces le den premios a la gente que realmente se lo merece, digo yo. Pero bueno, no me parece que sea lo más relevante. Sino que lo relevante es que uno encuentre el lugar donde poder hacer lo que uno ama. Qué bueno, y con eso, Daniel, que uno encuentra el lugar donde uno puede hacer lo que uno ama. Nos despedimos. Te agradecemos muchísimo por estar en Canción Argentina por el Mundo. Daniel Mecina, músico y compositor, residente en Alemania. Un verdadero embajador de la música y la cultura argentina. Queridos amigos de Canción Argentina, te dejo la palabra, Daniel. Bueno, Viviana, te agradezco mucho, ha sido un gusto y te agradezco y me alegro y me alegré de ver a unos cuantos amigos en tus reportajes. Que bueno, que vienen también hace muchos años dando lo mejor de sí, intentando lo mejor de sí y buscando su presente, su futuro también. Y bueno, espero que a través de este gran impulso que es tu programa también, mucha gente en nuestro país nos conozca un poquito más, se entere de nuestras historias, que bueno, hablamos un poco de todo. Hay mucho, mucho donde uno puede escribir horas, días, años de historias interminables, de anécdotas. Y bueno, que se enteren de la música, que es lo que a nosotros en este caso nos mueve. Y ojalá les guste, porque está hecha con mucho corazón, mucho amor y con mucha emoción y mucha conexión con nuestra tierra. Muchísimas gracias, Daniel. Viva la música. Un beso a todos. Un beso para vos. Gracias. Un beso a ti.